Hay que decir que vamos a intentar también, a ver si es posible, y en este momento conectar con nuestra compañera Casandra Rubio, vamos a intentarlo como digo, porque se ha ido a hablar con la embajadora de Haití en España, con Yoleta Thor Charles, que por lo visto tiene además en unos instantes una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores. Vamos a comprobar si nuestra compañera está acompañada de la embajadora de Haití, Casandra Rubio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Nos encontramos con Yoleta, la embajadora de Haití aquí en España. Cuéntanos, Yoleta, ¿cuáles son las últimas noticias que tenemos de Haití? Siempre es una pena seguir diciendo que todavía por mi lado aquí y no hemos recibido constancia de que en América tampoco hay comunicación directa con Haití. Pero lo que está pasando es que la gente que tiene teléfono con medios de comunicación modernos por ordenador han pedido lograr y dar unas noticias y siempre que salen buenas noticias siempre están en una lista de malas noticias también. Entonces nosotros seguimos con los jóvenes que nos están mandando información diciendo vía internet lo que han recibido como confirmación de gente que se encuentran bien y también de personas por lo menos ahora conocidas que han fallecido. Pero todavía yo personalmente, como no he tenido mucho tiempo tampoco como ayer, y ojalá que después del acto de hoy pueda concentrarme un poco más y tratar de hablar con los oficiales de Haití. Sí, me preguntan desde el plató, ¿cómo se puede ayudar ahora al pueblo haitiano? Bueno, hay, usted sabe, cuando hay este tipo de situación con una magnitud tal de un fracaso total, un caos total de todo, hay varias fases, varias etapas. De momento en la fase de sobrevivencia hay que tener apoyos para buscar a la gente debajo de los escombros y hay equipos que han llegado. Y acabo de aprender también que el gobierno cubano ha hecho con los médicos cubanos 800 intervenciones cirugicales ayer solamente en un día y sin contar lo que han realizado en otros cientos privados o al hospital general. Y luego lo que la gente les hace mucha falta es el agua para beber. Y también el primer ministro de Haití había pedido que les manden bolsas de plástico para poder meter los cadáveres. Y yo personalmente con la esperanza de que hasta el domingo tengan muchos cuerpos en vida, entonces hay que seguir buscando a la gente debajo de los escombros para rescatar. Y también, como siempre, hay una necesidad enorme de cosas sanitarias porque todas las imágenes han mostrado mucha gente herida y mucha gente que tiene el brazo roto, pierna rota. Y los médicos cubanos que tienen una cooperación grande con Haití han hecho una parte y van a seguir hoy. Pero cada vez que uno habla con alguien, han dicho que en tal barrio había un edificio que tenía X personas que tampoco no han podido sacarles en vida. Es por eso que yo digo que todavía lo máximo que se puede hacer para sacar a la gente con un poco de vida, con esperanza de vida, hay que hacerlo. Y luego hay organizaciones que ya nos han escrito que están empezando a prepararse para la segunda etapa. Y yo prefiero dar más detalle y cuando estaremos en el acto y ustedes tendrán la información. Les agradezco mucho su atención. Sinceramente ha sido una movilización sin precedente para un caso de Haití. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Yoleth. Y sobre todo mantenemos la esperanza en que sigan encontrando supervivientes. Esto es todo lo que les podemos avanzar desde aquí. Muchas gracias.